Fue así como este día en las instalaciones de la 25 Zona Militar, esto en la capital del estado de Puebla, paramédicos de Cruz Roja de la capital, de los municipios de Tehuacán, Tepeaca, San Martín Texmelucan y Ciudad Cerdán recibieron la vacuna contra el COVID-19. En los próximos días se pretende que reciban la misma vacuna paramédicos de la delegación del municipio de Tecamachalco. Seguimos con la línea del sector salud que está atendiendo a pacientes con coronavirus y en muchos casos los propios paramédicos de Cruz Roja de las diferentes delegaciones que forman parte del estado de Puebla han estado haciendo traslados de los pacientes contagiados con coronavirus. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este jueves 21 de enero. Iniciamos en el municipio de Tecamachalco ya que a través de un comunicado de prensa elementos de la policía estatal informaron de la detención del ahora imputado en inmediaciones de la carretera federal Puebla Tehuacán, esto en el barrio de San Juan, de un hombre en posesión de 35 bolsas que en su interior contenían metanfetamina y 10 envoltorios con hierba verde de características similares a las de la marihuana por lo que ya se encuentra en proceso su situación legal. Y en el municipio de Tepeaca elementos de la policía estatal informaron del aseguramiento de una pipa abastecida con más de 4 mil litros de gas LP de dudosa procedencia, esto mientras realizaban un recorrido de rutina por calles de la ciudad. Además detuvieron al conductor quien se trataba de un menor de edad que al notar la presencia de los uniformados abandonó la unidad e intentó correr, sin embargo metros más adelante fue detenido. Finalmente tanto la unidad como el menor de edad fueron puestos a disposición de la gente del Ministerio Público. Y de este punto vamos hasta Chalchicomula de Sesma o Ciudad Cerdán donde desafortunadamente se registró el primer suicidio de lo que llevamos de este 2021 se trató de una joven de aproximadamente 15 años de edad de nombre Perla quien desafortunadamente quiso terminar con su vida o mejor dicho terminó con su vida colgándose de un árbol fue encontrada por sus familiares en el interior de su domicilio esto en la localidad conocida como Palmas de San Pedro. Hasta este punto acudieron las autoridades quienes tomaron conocimiento de esta situación. Se desconoce las causas que obligaron a esta adolescente de quitarse la vida. Y estamos ya en tiempos políticos y este día el gobernador del estado de Puebla habló sobre el proceso que deben de seguir dentro de su partido político que es Morena sobre todo para la selección de candidatos quienes busquen reelegirse en los 217 municipios poblanos. Pero vamos a ver qué fue lo que comentó al respecto. Bueno, yo me he pronunciado en el tema de candidaturas de Morena porque se aplique la regla de oro de que sean candidatos los que mejor estén evaluados. Porque la regla es una vez emitida la convocatoria para cargos se registran, registran su aspiración los interesados y se miden en una encuesta. Eso es lo que hay que vigilar. Que en la convocatoria se establezca que el procedimiento de definición de las candidaturas es a través de encuesta y que se haga la encuesta por una empresa real, que haya metodología, que se pueda supervisar todo en la construcción de preguntas, todo, todo, todo. Y el que esté mejor, mejor posicionado, que sea quien compita. Y vamos a finalizar esta cápsula informativa con las cifras respecto al COVID-19 que dieron a conocer este día la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Puebla en la habitual rueda de prensa matutina. Como ustedes pueden observar en este momento en la pantalla, continuamos en el pico más alto de esta segunda oleada de COVID-19, el número de hospitalizados, el número de personas que necesitan el apoyo de un ventilador mecánico, lamentablemente las defunciones y los casos activos y en cuantos municipios. Ahora vamos a cambiar de tabla para mostrarles la situación de la región de Tecamachalco. Estos son los últimos casos confirmados en cada uno de los municipios que están apareciendo en este momento en la pantalla. Es así como llegamos al final de esta cápsula informativa. Los invito para que sigan informados este viernes a través de nuestra página de internet www.radioteca.org, nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Recuerden que este viernes las autoridades en Tepeaca informaron que no hay plaza de ropa ni mucho menos de ganado. Es la cuarta semana consecutiva que se suspende este tianguis debido a la contingencia que estamos viviendo. Los nuevos decretos que se emitieron el pasado 28 de diciembre y será el último porque a través de un comunicado los propios comerciantes puntualizaron que para la próxima semana regresarán a instalarse. Yo les deseo un excelente día, por favor cuídense mucho, utilicen el cubrebocas si salen a la calle y que tengan un excelente día. Hasta pronto.